Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y Open Show. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Los backups o copias. Esa tarea que lastimosamente muchas personas recuerdan cuando ya es tarde, cuando ya perdieron información. Bien, hoy te traigo una aplicación muy sencilla para poder manejar tus backups. Ahora, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Pero antes, quiero darle las gracias a Pedro Crespo que muy gentilmente me comentó de esta aplicación, me sugirió la aplicación y por él fue que llegué a ella y la estoy mostrando en este video. Gracias, Pedro. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. La página del proyecto de Pika Backup la encontramos en el proyecto Genome Circle del escritorio del stock Genome. Bien, la aplicación se llama Pika Backup. Es una aplicación de código abierto que cuenta con una serie de características interesantes. Básicamente, según la página, para poderla utilizar, básicamente es descargue la aplicación, continúe en contacto conmigo y díganos qué tal le pareció. Algunas de sus características es que nos va a permitir crear backups de forma local o remota. Es decir, vamos a poder crearlos localmente o en un servidor remoto, como puede ser un NAS, otro servidor, etcétera, etcétera. Podemos temporalizar los backups regulares. Podemos ahorrar tiempo y espacio en disco al hacer las copias. Podemos encriptar nuestras copias. También podemos verificar los backups que ya tengamos realizados y ver su contenido. Además, podemos recuperar ficheros o carpetas vía un navegador de archivos. Aquí nos dice que Pika Backup está diseñada para guardar sus datos personales y no soporta una recuperación de sistema completa. Es decir, Pika Backup es para nuestros datos de usuario, no para el sistema operativo como tal. Para eso hay otras aplicaciones, como por ejemplo Time Shift, que te la comparto acá arriba, que ya la mostré hace un tiempo atrás. Bien, entonces también tenemos una serie de capturas de la interfaz de Pika Backup. Debajo vemos los datos de la desarrolladora llamada Sophie Herold. Bien, tenemos el enlace a su GitLab, también su cuenta de Twitter, su sitio web, etcétera, etcétera. La última versión es la 040, liberada el 15 de este mes de mayo del 2022. Está en formato Flatpack. Si la buscamos en Flathoop, la encontramos Pika Backup. Aquí la tenemos, la última versión. Y además de eso, si quieres descargarte el código, quieres auditar el código, ver cómo Sophie desarrolló esta aplicación en su GitLab, encuentras todo el código de esta aplicación. Bien, entonces, ¿cómo la instalamos? Bueno, tu distro debe tener soporte para Flatpack ya instalado. No lo tienes aún. Te lo dejo compartido acá arriba, en un video. Ya con el soporte de Flatpack, básicamente es buscar esta aplicación por medio de la tienda de software de nuestra aplicación o en caso dado desde Terminal, aunque por supuesto desde la tienda siempre va a ser mucho más fácil. Yo lo voy a buscar aquí en la tienda. Escribo básicamente Pika y aquí nos aparece copia de respaldo Pika. Al darle clic, vemos que es tal cual la misma aplicación de Sophie Herald en formato Flatpack. Si bajamos un poco, tenemos que sí, es la última versión, 0.4.0 y bueno, ¿cómo la instalamos? Fácil, le damos clic a instalar. Con lo cual se va a descargar e instalar de forma totalmente automática esta aplicación. Ya la instaló, es bastante pequeñita. Bien, así que ya la ya la podemos ya podemos cerrar la tienda o darle clic directamente al botón de abrir. Bien, aquí está la aplicación al puro estilo de Genom. Es una aplicación bastante minimalista. Solamente tenemos la barra de título. En la barra de título tenemos la opción de crearnos una copia. Bien, por medio de este botón. Además tenemos este menú que no es que traiga mucho. Solamente trae los atajos de teclado. Solo tres atajos. la combinación control N para configurar un respaldo, control Q para salirnos o control flecha del cursor hacia la izquierda devolvernos. Bien, además de eso tenemos una ayuda. Ok, ¿qué más tenemos? Los créditos, el acerca de, de PICA. Ok, con enlaces a la página web, la licencia GPL3, etcétera, etcétera. Bien, vamos a configurar un respaldo. Le damos clic aquí a configurar respaldo y básicamente la configuración que tiene es donde vamos a crear nuestros respaldos. La desarrolladora nos sugiere colocar una memoria USB para esto o un disco externo. En caso dado de que, por supuesto, tengas un disco externo con mayor capacidad va a ser mucho mejor. Bien, eso lo vemos aquí en ubicación en el disco. Nos pregunta que dónde queremos crear. Bien, podemos cifrar también los, los, los backup o decirle sin cifrar en caso dado. Al darle aquí seleccionar vamos a buscar aquí yo tengo una memoria USB. Bien, que por supuesto ya debe estar formateada. Mi sugerencia es que utilices un formato nativo de Geneulinus. Por ejemplo, Stem4, VTRFS, bien, le damos seleccionar y ya hizo el cambio. Ya hizo el cambio aquí. Se va a crear un directorio backup monstruo drymeca. Estas dos palabras las toma del hostname, es decir, del nombre que le tengamos colocado a nuestra computadora. Solamente le agrega la palabra backup y un guión. Bien, igual si no nos gusta el nombre así, pues lo podemos modificar sin ningún problema. Esto en cierta forma es para identificar de qué equipo es el backup porque pudiéramos tener la aplicación instalada en varias computadoras con Geneulinus y utilizar el mismo disco siempre y cuando por supuesto tengamos suficiente espacio libre. Bien, ahora ya vimos ese cambio, le damos crear bien bueno, aquí nos dio un error fallo al inicializar vamos a ver si fue que no pudo montar el el directorio no, ahí está vamos a crear el directorio más bien bien le decimos le decimos o vamos a desmontarla y montarla nuevamente a ver si es que no se montó bien bien ahí la conecté nuevamente bien vamos a crear bueno, ahora el error es que no existe el directorio vamos a copiar ese directorio venimos acá nos vamos a este volumen no nos permite crear una carpeta ok aquí está si está montado vamos a ver vamos a ver si es que no tengo permisos realmente debe ser que no tengo permisos si hay que crearlo hay que crearlo con un sudo bien ahí ya está la carpeta aparte de eso vamos a darle permisos ahora con un comando sudo chain owner vamos a ponerlo más grande para que lo puedas ver bien sudo chain owner para cambiarle el dueño y el grupo vamos a decirle que pertenece a drymeca punto drymeca es decir dueño grupo la carpeta que acabamos de crear bien si damos un ls menos la aquí la tenemos perfecto bien ya cerramos acá cerramos acá y vamos a darle crear ahora si lo hizo ahí está nos dice que efectivamente está utilizando una memoria kingston una memoria usb kingston data traveler 3.0 de 30 de 32 gigas ok nos comenta que el respaldo no se ha ejecutado nunca es decir todavía no hemos creado un backup y nos invita a crearnos nuestro primer backup también aquí tenemos el botón crear respaldo ahora y tenemos más información aquí nos muestra archivo que respaldar nos dice que va a ser nuestra carpeta personal con todos los datos personales y también nos permite colocarle que carpetas no queremos que se tengan en cuenta en el backup por ejemplo la carpeta .caché bien la carpeta caché de flatpack de la aplicación y bueno si tienes otras carpetas también las podrías agregar aquí para eso tenemos este simbolito más donde podríamos venir y decirle bueno no me agregues esta carpeta ISO que suelo tener una gran colección de ISO de distintas distribuciones en Eulinus y suele ser bastante grandecita esa carpeta y así puedo ir agregando otras carpetas que no me interesa copiarlas bien otros otras personalizaciones que puedo hacer es venir aquí y decirle bueno bueno esto es solo carpetas en archivos que respaldar también nos permite ir a alguna otra carpeta que esté fuera de nuestra de nuestra carpeta home siempre y cuando por supuesto tengamos permisos bien para eso ya con ese cambio sería darle crear respaldo ahora con lo cual se haría la copia bien otros datos que tenemos aquí archivadores nos va dando información sobre el disco o la memoria USB donde estamos creando nuestras copias nos dice que tiene 28,8 gigas disponibles el prefijo de los archivadores es decir se va a incluir esta cadena antes de los archivos podemos eliminar algunas copias antiguas en caso dado para liberar espacio y aquí debajo nos dice que no hay backup creados actualmente si nos vamos a programar en programar tenemos que los respaldos o backup programados están desactivados podemos activarlos aquí copias para crearse regularmente y bueno aquí nos da un error supuestamente esta opción todavía no está no está creada todavía o bien el sistema no soporta esta característica o ha ocurrido un error no estará disponible funcionalidad de hacer respaldo programado es decir no se puede temporizar no se puede colocar los backup bien nos dice también que podemos eliminar backup viejos ponerle una tarea en caso de que funcionara esto me imagino que debe ser un bug actual de la versión seguramente sophie lo estará corrigiendo próximamente bien y bueno ya con eso vamos llegando al final de este video no lo voy a probar con backup porque el directorio ahorita mijón está bastante grande y no cabría en esa memoria usb de 32 gigas que le quedan 28 gigas realmente así que no no lo voy a hacer por eso pero bueno espero que este video te haya aportado te haya gustado si fue así por favor compártelo en este momento regálame un like o me gusta suscríbete al canal activa la campanita para que youtube te notifique de nuevos videos mírate la membresía si ese botón que ves ahí que dice unirte si quieres aprender esto y mucho más cuéntame aquí debajo en los comentarios si tienes una aplicación actualmente para hacer tus copias de tu información o si le vas a dar una oportunidad a pick a backup chao chao y nos vemos en internet